Todavía no se despierta de la pesadilla, no se despierta, es decir, la vida como cambia. Aparecer uno en su casa y por la noche no tener nada. La historia es la de un veterano oficial de guerra que escapó de las balas durante la guerra de Corea, pero que anoche casi termina dado de baja por su propia casa. El coronel Guillermo Rodríguez vio derrumbarse su única propiedad por cuenta de un edificio que construían a su lado y que al parecer causó el colapso de la casa del veterano. El coronel dejó las ruinas de su casa y una historia que hoy les contaremos.